Loctar, camaradas, ¿cómo va? Hoy vamos a hacer un vídeo acerca del nuevo juego de Blizzard de Heroes of the Storm. Vamos a hacer una partida en la modalidad Versus. Vamos a ver, el juego está en versión alfa técnica, el parche en concreto que ha añadido todas esas nuevas mejoras o contenido es el 31-360. El juego va o se desarrolla de combate por equipos y tienes que entrar a la fortificación enemiga o territorio enemigo. Lo que han incluido en el nuevo parche han sido una selección de artefactos que se desbloquea a nivel 15. Se pueden seleccionar artefactos de ranura para gema, redirquia o avalorio. Los tres se desbloquean a nivel 15. Han introducido a un nuevo héroe, el chamán del anillo de la tierra, Riga. Y han introducido la pantalla o el campo de batalla, mejor dicho, jardín del terror. Y han introducido la rotación aleatoria de héroes semanal. Y ahora vamos a enseñar a los personajes. Tenemos a diferentes tipos. Tenemos guerreros, que son de cuerpo a cuerpo. Tenemos de apoyo a distancia. Tenemos asesinos. Tenemos especialistas. Como bien he dicho, con el parche han introducido algunos aspectos nuevos de personajes. Ahora vamos a ver un poquito los de cada uno de los que tenemos disponibles. Hay algunos que se nota el cambio un poco apenas. Y en otros la verdad es que sí que se nota el cambio de armadura y de aspecto. Y en otros la verdad es que sí que se nota el cambio de armadura y de aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos a ti y a él. Y tenemos tres aspectos disponibles. También han introducido monturas, como podemos ver. Tienes diferentes aquí para poder elegirlas. Nosotros solo tenemos desbloqueada la primera. Tienes diferentes aquí para poder elegirlas. Vamos a empezar la modalidad versus Se ha tocado la pantalla cuenca maldita Hay que reunir tributos Al reunirlos El equipo que más reúna Pues se maldiza al equipo contrario enemigo Y se les puede matar más fácilmente A todos los arts que van soltando Vamos allá Aquí vemos en el mapa Que hay una especie de santuarios Que hay que activar Están a ambos lados del mapa Y hay que atravesar las barreras enemigas Aquí por fin hemos atravesado las barreras enemigas Alguna vez dentro Hay que ir avanzando Y rompiendo las fortificaciones contrarias Hasta llegar al núcleo Aparte de ir reuniendo tributos Y vamos De hacer lo que te va Lo que te va marcando la partida Vamos Vamos a atacar al golem de ultratumba Me pregunto Me pregunto Nuestro golem está casi muerto Ya no está Y vamos avanzando Dentro del territorio enemigo Van apareciendo los héroes Y yo caigo El equipo enemigo está maldito Vale Entonces ahora podemos aprovechar Para atacarles Conforme vamos subiendo de nivel Nos van apareciendo Las ramas de talentos Al margen inferior izquierdo Y con control Vamos seleccionando Los que queramos Vamos a por otro golem Pero aquí están Nuestros enemigos rivales No, no, no Este es el tributo Uno de los tributos Que van apareciendo en el mapa Y eso permite Pues eso Avanzar y ganar Se van reseteando los campamentos De los vuelos enemigos De los vuelos enemigos Y también te marca la dificultad Esto es la marca Que aparece Cuando aparece un tributo Para recogerlo El equipo enemigo está maldito de nuevo Así que es un buen momento Así que es un buen momento Para atacar la fortaleza Un compañero nos lo está Diciendo Que vayamos todos para allá Punto de reunión aquí En la puerta Y vamos para adentro Al estar malditos Tienen un punto de salud Los ads que van saliendo No dura mucho la maldición Es unos segundos No sé exactamente cuántos Y aquí está el núcleo Del equipo enemigo Que le queda un 33% De salud Venga, va, va Todos hay que darle caña Ya lo tenéis Pues ya esto ha sido todo Hemos ganado la partida En modalidad versus Ahora te dan recompensa En experiencia Y también te dan oro Y nada, esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Suscribiros Comentar Compartir Y lo dicho Nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!